Gracias por continuar en sintonía de Avia y a la televisión. Las informaciones en La Paz, hoy tenía que ser elegida la directiva del Consejo Municipal. Se ha suspendido esta elección. Los motivos a continuación. Corresponde que se proceda a la elección de presidente, presidenta del Consejo Municipal. Y este es un cargo que por reglamento le corresponde a la bancada de mayoría. De esa manera, tras haber pedido a los concejales de Sol.vo un cuarto intermedio para postergar la elección de la directiva, posteriormente se realizó una votación para elegir dicha directiva, donde cinco concejales de Sol.vo votaron a favor de la reelección de Pedro Suss como presidente del Consejo. Y cuatro concejales de Unimiento al Socialismo lo hicieron en contra. Una concejal de Sol.vo también votó en contra de dicha repostulación. Son muchos temas que se tienen que organizar, comisiones, temas del territorio también. Entonces yo creo que mediante la organización ella puede ubicarse y tener también el apoyo nuestro, porque de eso se trata. Por su parte, la concejal suplente de Fabián Ciñán Isabel Colqué manifestó que no la convocaron los de su bancada a una reunión para poder concretar a la persona que repostularía. Pidió que exista además variedad dentro del Consejo Municipal. Una alternancia es lo que tiene que haber. ¿Por qué digo esto? Porque el señor presidente, el concejal Pedro Suss, desde 2015, ha sido como concejal, como presidente del Consejo Municipal. Ahora, ¿por qué no puede haber otra persona, no? Otra persona que sea del mismo partido del Sol.vo. Por su parte, la bancada del Unimiento al Socialismo votó en contra, debido a que existe un retraso en el Consejo Municipal para realizar la fiscalización de los casos Terce y World Trade Center, que involucran a Fabián Ciñani, concejal que se encuentra con detención domiciliaria. No es definitivo nuestro voto. Ellos son siete y pueden elegir a cualquiera. Sin embargo, nosotros a tiempo de emitir nuestro voto vamos a evaluar al postulante que ellos propongan. Y a propósito del caso del concejal Fabián Ciñani, la Fiscalía Departamental ha entregado un requerimiento de información al presidente del Consejo Municipal para saber si el concejal suspendido fue, se acercó o no a las instalaciones del municipio Paseño. No he visto desde hace más de un mes y medio al concejal Ciñani. No sé si está en instalaciones del Palacio y Consistorial. El pasado viernes la justicia declaró procedente el amparo constitucional, presentada por la concejal suplente de Fabián Ciñani, Isabel Colque, quien sesionó por primera vez en el Consejo Municipal para la elección de las directivas. Sin embargo, existió una orden del juez primero anticorrupción Alan Sálate, quien concedió derecho laboral al concejal de la paz Fabián Ciñani, que se encuentra con detención domiciliaria por denuncias de corrupción en el caso Terza. Sin embargo, fue la Fiscalía Departamental quien también notificó al presidente del Consejo para que informe si Ciñani se presentó ante el municipio Paseño. Pueden revisar todas las cámaras y ha recibido incluso una notificación del fiscal anticorrupción para que en el día acredite si el concejal Ciñani ha asistido a esta sesión o ha pedido su reincorporación. El concejal Ciñani no ha asistido a esta sesión y no ha pedido formalmente su reincorporación. Para la bancada del movimiento socialismo manifestaron que esta decisión del juez anticorrupción de notificar a Ciñani para que pueda trabajar dentro del Consejo se debe a cuestiones políticas o económicas. Ese es un tema que se tendrá que investigar. Hay especulaciones también de que se hubiera cometido un prevaricato, que hubiera habido una presión política hasta una presión económica en favor de este juez que ha emitido este auto. Pero este es un tema que lo están viendo especialmente las partes que han denunciado. Las diputadas del MAS tienen que asumir acción sobre este tema que sería lamentable. Recordemos que además el Ministerio Público manifestó que es extraño la decisión del juez y obviamente apelarían a efecto de revocar esa decisión. No tiene valedero para la Fiscalía toda vez que tiene fundamentos injustificados. No tiene valedero para la Fiscalía toda vez que tiene fundamentos injustificados.